A partir de hoy martes 14 de mayo, la comunidad de Barranca Bermeja podrá seguir llevando a cabo los trámites como cambio de propietario, inscripción o rectificación de áreas y evalúos, entre otros servicios, en su nueva sede, la cual se encuentra ubicada en la carrera 12, número 49A con 19, en el barrio Colombia, diagonal al parque Uribe Uribe. Tenemos la parte espacial, donde ustedes pueden observar, donde está ubicado su predio, tenemos el área jurídica, el área de atención al ciudadano, tenemos el equipo de reconocedores y la parte administrativa, que les ofrecemos todos nuestros productos y trámites catastrales de la ciudad de Barranca Bermeja. Cambio de propietarios, fichas catastrales, rectificaciones de área, todo lo que tiene que ver con planos que en algún momento hay arquitectos que lo solicitan, nosotros con mucho gusto podemos ofrecer toda esa clase de trámites y productos que tenemos disponibles para la ciudadanía. Con esta nueva sede, la administración distrital mejora las condiciones laborales de sus colaboradores y los servicios a la comunidad. Es importante destacar que la oficina de Catastro Multipropósito también maneja un sistema de base de datos actualizados sobre predios formales e informales, los cuales contienen especificaciones sobre los derechos, responsabilidades, restricciones, descripciones geométricas y registra intereses, predios en términos de ocupación, valor, uso y urbanización. Pues sinceramente me siento muy satisfecho porque cumplieron con mis expectativas y pues me respondieron positivamente. Vine a registrar mi vivienda en Catastro. Excelente el trato, la amabilidad de los funcionarios me ha parecido excelente, quedo satisfecho. Pueden acercarse a nuestra nueva sede que está ubicada en la carrera 12, número 49 a 19 del barrio Colombia, muy cerca al parque Uribe para que tengan una mejor ubicación en donde estamos atendiendo desde las 7 de la mañana a 11 y media y de 2 a 5 y media de la tarde de lunes a jueves, los viernes de 2 a 4 y media de la tarde. Estamos prestos a atenderles el mejor servicio, con la mejor comodidad tanto para los funcionarios que hacemos parte de esta oficina como para los ciudadanos. La oficina de Catastro Multipropósito brinda sus servicios de lunes a jueves desde las 7 de la mañana hasta las 11 y media y desde las 2 de la tarde hasta las 5 y los viernes desde las 2 hasta las 4 de la tarde. Esa iniciativa busca facilitar y agilizar esos trámites garantizando un servicio eficiente a la comunidad barranqueña. La oficina de Catastro Multipropósito brinda sus servicios de lunes a jueves desde las 7 de la tarde.